¿Qué pasa con la diputada Ariana Barrera Vázquez? ¿Cómo el procedimiento con la atención específicamente con las víctimas, con todo el personal, todas las deficiencias que existen y el sentido de la ciudadanía que es de no atención, no sensibilidad, pero es por falta de recurso económico que también es muy importante que también se atienda ese tema y nosotros fuimos a escuchar. Creo que aquí todo lo que beneficia a los ciudadanos morelenses haremos nosotros nuestro trabajo de coadyuvar, de impulsar lo que se necesite desde nuestra trinchera. Bien. ¿Tuvieron la oportunidad de ir a los emefos de Cuernavaca, de Temisco? ¿Tuvieron la oportunidad de ver cuántos cuerpos están ahí sin carpetas de investigación y que siguen, ahora sí literal, guardando el sueño de los justos? No, fue un recorrido que hicimos a las instalaciones, no nos dio tiempo de visitar todas las, en el caso de Temisco, en el caso de la zona sur, pero quedamos en una segunda plática, una segunda cita en donde estaremos atendiendo temas ya con información específica. Nosotros le solicitamos por escrito toda la cuestión del presupuesto, en dónde se va a emplear, para que también, el cual, pues sabemos que la anterior legislatura aprobó un aumento al presupuesto de la fiscalía. Nosotros queremos fundamentar el porqué esta petición fue dada, autorizada, y en qué se va a emplear, ¿no? Transparentar los recursos y vamos a estar muy al pendiente, creo que para que nosotros podamos decir los resultados y evaluar bien al fiscal, tenemos que estar ahí y tenemos que conocer bien la información. Y ya en corto la pregunta, los 64 mil pesos, ¿qué les comentó el fiscal de la denuncia que ustedes interpusieron en contra de diputados de la 53 legislatura? ¿Hay elementos suficientes para integrar la carpeta de investigación? ¿Y cuál es la percepción que ustedes tienen del fiscal? ¿Sí le va a entrar o es un fiscal, como creemos todos, que lo puso Graco para defender a Graco y a sus secuaces, dice Zapotitla? No, 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 creo que es una denuncia que primero que nada tendrá que entrar con el fiscal anticorrupción, yo también soy presidenta de la Comisión de Anticorrupción, y estaremos muy puntual de su seguimiento, de que se haya presentado el expediente completo, de que no falta información, y sobre todo pues el fiscal en esta reunión dijo que tampoco es tapadera de nadie y que va a ser claro con la ejecución de las leyes. Así es. ¿Confía usted en el fiscal anticorrupción? Confío en la institución, creo que estamos nosotros para evaluar, para estar atentos y vigilar. Esto no puede seguir sucediendo como anteriores legislaturas, como anteriores gobiernos, en donde todos se pasaban por el arco del triunfo, y hoy nosotros estamos para vigilar y atender y acompañar a las víctimas y a las denuncias que se interpongan. Por último, ¿cree usted que el PRI deba a retirar a su delegado especial en Quintana Roo, Francisco Moreno Merino, cuando Francisco Moreno Merino está indiciado por fraude aquí en Morelos? Eso ya depende de los estatutos y principios de cada partido. En el caso de Morena nosotros nos regimos por principios de honestidad, justicia y amor, ¿no? Entonces creo que depende de lo que al PRI o al instituto político le corresponda hacer con sus militantes o designar en qué momento separarlos, es cuestión del partido político. Bien. ¿Ustedes no van a participar para la consulta, no van a aportar voluntariamente para la consulta? ¿Ustedes diputados locales no? No, estamos nosotros en un proyecto de nación, eso no nosotros, no nos olvidemos que somos diputados locales porque la gente votó por un proyecto alternativo de nación que encabeza a nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo apoyamos y en todas las propuestas que beneficien al pueblo nosotros estaremos participando. Muchas gracias. 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 Gracias.